Hola buenas, aquí hay FreakyTotal13 de nuevo y esta vez jugando a Skyrim Este juego que tanto nos gusta todo y por más que juguemos no nos aburrimos de él En esta ocasión os quiero enseñar el túbulo de Ustengrab Creo que lo he pronunciado bien, no estoy muy seguro pero más o menos va sin Ustengrab Vemos que aquí nos encontramos unos bandidos y un migromante, ¿no? A ver cuánto me duran, uy, he fallado el rayazo Me cago un tip, puta madre, joder, joder Vaya hombre, no puede ser, aquí sí te doy, como van a darte ya Uh, voy a tener que poner otra cosa, vamos a coger las espaditas Vamos a ver cuánto me duran ahora Venga, fuera, se acabó la fiesta Aquí mando yo Vamos a ver Ganzúa, oro, está muy bien Poquita cosa Está muy bien, va, fuera Vale Venga, sigamos El túmulo está por aquí Aquí está, el túmulo Este túmulo Vamos a ver qué es lo que hay De momento tenemos un cofre Vale Una buena maza Y un colega Aquí en la puerta muerto Para espantar a la gente Pero no hay problema Podemos seguir Entramos dentro A ver si carga Ya, vámonos Estamos aquí dentro, a ver qué hay Cadáveres por todos lados Anda, mira Una micromante, ¿no? Vamos a pegarle un rayacito por el culo A ver si lo notan Uy, joder Sí, qué fuerte, ¿no? Vamos a cambiar de técnica Vamos a probar con el arco No hace mejor idea Sí Pero tengo que picarme Equiparme las flechitas Estas flechitas Van bien Van bien Están ahí batallando Entre ellos Y yo aprovecho Mierda Ya vienen a por mí Que me lanza Cabrón Se va a cagar Se acabó Ahora sí que te voy a dar Tú me lanzas Taca de hielo Y yo te voy a lanzar Otra cosa Yo voy a lanzarte lo mismo Pero no sería divertido Venga Uy, casi me da Venga Ahí me ha dado Ahí me ha dado Muy buena Me está aburriendo Vamos a ponernos Rámpago Y una custodia Ahí Vámonos al lío Ahí Nos cubrimos De lo que venga Y le pegamos A pedazo Uy Me he cubierto Un poco Anda Se te acabó La vida Se te acabó Bueno Venga Vamos al lío A ver que nos encontramos Primeramente Vemos que esto está Un poquito Pobre De mobiliario Y No hay mucho por aquí Aquí hay un Dramur ¿No? Pues nada Tenemos aquí Barriles Un cofre Y que raro Que esto Acaba aquí ¿No? Qué raro Que esto aquí Parece que este sitio Es chiquitito No sé No hay nada más Ahora que más tendrá que haber Alguna puertecita Que no he visto Que vaya a otro lado Pero parece que no Es que aquí yo veo Como otro sitio Que se puede ir Pero no veo yo el sitio Para ir No lo veo Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Detrás de esta roca ¿No? Hay un hueco por ahí Pero no se puede pasar Pues ¿Qué va? Parece que no Me parece que me voy a ir Largando de aquí Porque aquí No hay nada Bueno Pues esto es todo Yo no he visto nada más Y si alguien lo ve Y sabe que hay algo más Pues Discúlpame Y que me lo diga Porque no tengo ni idea ¿Qué va? Me largo de aquí Pues nada Esto es todo Dale al like Suscríbete Y nos vemos en otro vídeo Y sobre todo Espero que te haya gustado Por eso Es eso De darle al like Venga Nos vemos